Música Fijo que no quiero estar contigo Que por dentro me desgastas Y me arrastras de vacío Fijo que no ocupo de tus besos Aunque mis labios son deseos Claro que no lo merezco Triste es estar sin decir nada Sin aceptar tu retirada Me lastimaste el corazón Y fijo que no me importa tu partida Que no eres parte de mi vida Que no me falta tu calor Y fijo que no me importa lo que hagas Si en realidad estoy pendiente De tus pasos y amor Mi cuerpo necesita de tu cuerpo Y mis labios de tus besos Y mi amor de tu pasión Te extraño Aunque te diga que no Así era Pero muy norte Y fijo que no me importa tu partida Que no eres parte de mi vida Que no me falta tu calor Y fijo que no me importa lo que hagas Si en realidad estoy pendiente Si en realidad estoy pendiente De tus pasos y amor Mi cuerpo necesita de tu cuerpo Y mis labios de tus besos Y mi amor de tu pasión Te extraño Te extraño Aunque te diga que no Te extraño Aunque te diga que no Aunque te diga que no Gracias por ver el video.